Llamadas de amenazas, llamadas distractoras, y también una gran cantidad de llamadas falsas. El año pasado de las 160 mil llamadas que recibimos al 911, pues el 65%, tres cuartas partes de las llamadas son falsas o no procedentes. Y eso obviamente viene en detrimento de la respuesta que podemos dar como autoridad y como sistema de emergencias.